Buenas tardes gente, al habla Victor. Si os acordáis en la parte anterior peleamos contra William y justo después encontramos a Sherry pero el encuentro duró muy poco porque el jefe de policía Irons la secuestró y ahora nuestra misión es conseguir unas piezas electrónicas para así desbloquear la tarjeta del parking y ir a rescatar a Sherry. Lo conseguiremos, vamos a ver. Este va a ser mi inventario de momento. He dejado la llave de diamante porque ya la cogeremos después de un cofre pero esta llave sí que la vamos a usar ya en esta puerta para poder salir y continuar con la partida. Vale, llegamos a una zona nueva. Vamos primero hacia abajo a ver qué encontramos. Un cofre aquí en la puerta y otro aquí en la ventanita. No vamos a dejar que salga así que la hablones. Esta no se puede abrir. Una pólvora blanca, genial. Leon es el que consigue la llave de trebol y Claire la que consigue la llave de corazones. No podéis conseguir una llave con uno y otra con otro. Estar todas las llaves con una y todas con otro. Tenemos aquí balas. Genial. Y... Oh, que vale, vale. Taja fuerte portátil. No me digas, ¿por qué apuntas hacia allá? He hecho algo raro ahí. Estaba apuntando a ir hacia... Esto es una combinación de caga fuerte que ya abrimos. Porque ya conocíamos la combinación de la partida con Leon. No sé, me ha hecho algo raro ahí. Yo le he dado a andar hacia la ventana y no sé por qué se ha girado. Cosas que pasan. Ha estado cerca ahí de pegarnos, pero bueno. Lo hemos conseguido dejar atrás milagrosamente. Pero ya nos ha pegado. Ya tenemos que gastar una plantita verde. Maldita sea. No sé si usarla ya. Ah, aguantaré un poco. Ah, mira, aquí tenemos más tablitas. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Nada de luz. Uy, ¿cuántas cosas tenemos? ¿Cuántas cositas tenemos? No sé si voy a tener huecos, ¿eh? Para tanta cosa. Ah, mira, pues hago esto. Bueno, así me dicen quedando dos. Voy a ir al baúl un momento y ahora vengo. Cortamos. Vale, ya he dejado las cosas. Este es mi inventario ahora. Ya tenemos los huecos que queríamos. De momento ahí no vamos aún. Vamos a pasar por aquí. Cantida azul. Puerta cerrada, tenemos aquí. Engranaje. Grande. Un matito este quiere cogernos, ¿eh? Este creo que le voy a meter un... Uy. Nos quieren rodear, ¿eh? Creo que le voy a meter un ácido. Aguanta, ¿eh? El bicho. No esperaba que aguantara. Hemos fallado hoy un par de tiros y nos vemos obligados a salir de la habitación. Vamos, sal. Amiguito. Esto es lo que había visto por ahí. Para nada se le ha regalado por si acaso. Parece que está vivo el amiguito. Pillamos cuchillo. Y... El componente electrónico guardado en su caja. Para que no se rompa. ¡Hostia! Pedazo de... No me lo esperaba que llegue. ¿Cómo llega tan rápido ahí? Madre mía. Cuánta resistencia. No he gastado una granada ahí para nada. Porque vamos... Hostia, qué cabrón. Este juego te sorprende, ¿eh? Las cosas que hacen los muertos estos. Ahora estará vivo este, seguro. Vale. Menos mal. Uy. Sabía que estaba vivo porque lo había oído, pero no tan cerca. Madre mía. Nada, me tomaré algo. En breve, un spray o lo que sea. Mira, se acaba de levantar el... El cerdaco ese. Vale. Vale, esto. En peligro. Casi nada. ahí tenemos a una simpática muerta que se va al hoyito gracias por morir tan deprisa, ¿no? como los de arriba, madre mía he oído otro muertito vale, vamos a combinar esto y me lo tomo ya vale y esto ahí levanta, levanta a este me podría ir y tal, pero no quiero que me moleste voy a comprobar vale, comprobado quien ha tapido esa puerta pues Leon está abierta malditos bueno poquitas balas de revolver, la verdad voy a quedar con esto por tener un hueco más que nada vale, le damos aquí vale, vale, ya sé ya sé dónde ir el simpático el simpático Mr. X a ver, va a entrar ¿qué va a hacer el amiguito? entra va a venir si veo que se acerca mucho subo a subir por la escalera o algo ah, pues sí ha subido por la escalera ok vamos andando que no nos oiga que no nos escuche tranquilamente tranquilamente antes de seguir vamos a hacer una cosa secundaria voy a ir a la zona del cuarto oscuro y tal creo que ya no debería escucharme si corro creo que yo voy a correr un poquito voy a ir al cuarto oscuro anda, mira ahí podemos dejar cosas ya que estamos aquí el componente las hierbitas la pieza esta ah, de momento sí pero luego la cojo vamos por aquí es el camino más rápido aquí va a estar nuestro amiguete que creo que no me ha visto así que genial esquivamos más o menos al leaker ese más o menos esquiva a ver vale, vamos a tenemos que ir al piso a este no era el piso 2 al de los stars por aquí espero que no me aparezca el cerdo por aquí de repente hay sorpresa polvorita polvorita y la segunda caja fuerte portátil así que vale, he hecho un corte desde que cogimos la segunda caja fuerte portátil ahora vamos a abrirlas si tardo mucho las pondré en cámara rápida aquí tenemos una una teclita ahora vamos a por la otra vale vale, ya tenemos la última caja fuerte portátil y por lo tanto la última tecla ya podemos ir a la armería a abrir todas las que las taquillas que quedaban y ahora sí que voy a llevar ya esto sí sí uff estaba aquí el tío madre mía un poco más y me pilla por la espalda Vamos con cuidadito Vamos ahí A ver si se pira Ha ido hasta el fondo del pasillo Hasta ahí Lo veo muy bien Es ahí Pesadete Voy a poner las teclas rápidamente Desde que decida volver por aquí Usar Yo me las sé creo La 102 puede ser No, la 101 no, la 102 Creo que la 103 también La 103 y 208 La guiñonera buena 200 288 Guay Vamos a por todas las cositas Guiñonera buena Granadas de fuego Ólvora Pólvora Cuchillito Cuchillito Hostia Esto de chupador Si se quita de ahí El maldito Voy a dejar de él Un poquito Un poquito Aprovechando Dejo cosas aquí Como la granada extra Y la pólvora Pólvora Cuchillo Bueno Lo llevaré A ver Llevo la... Si Para que no nos Vea Mucho El bichejo Tenemos que pasar Por esa puerta Bien Aquí es donde queríamos ir Apa, vale Tenemos esta cosa La granada La granada Uy, creo que viene Así que vamos a pillar esto Descartamos la llave Viene por aquí Así que Daremos un pequeño rodeo Vamos a pegarlo por aquí Vamos a pegarlo por aquí No lo vamos a dejar muy atrás Pero... Se intentará Usamos esto rápidamente ¡Olé! ¡Qué rapidez, eh! ¡Qué rapidez, eh! Pues sí, qué rin De haber dejado preparado eso La verdad Vale Ahí te quedas Compañero Jeje Esto es El manual de reparaciones O lo que sea Es Podemos usar esto aquí ¿Y qué conseguimos? Pues conseguimos que baje la escalera Para esto Lo volvemos a coger Para esto Porque lo necesitaremos Más adelante Después de continuar Vamos por aquí Y cogemos esta pólvora ¡Ey! Este bichejo ¡Ey! Este bichejo Esto es zona segura Según... Creo no... El tipo gigante este no entra Tyrant Mr. X Pues esto Aquí creo que se pone este Y abajo pues el pequeñito Eh... Aquí, sí Hecho Sin mucho problema Pues sí Ya tenemos la pieza Pues sí Ya tenemos la pieza Es por aquí Es que esta zona está tan oscura Que me lío la verdad Aquí mismo Ya tenemos los dos componentes electrónicos Y pillamos esto Y tratemos de driblar Y tratemos de driblar Al tipo este ¿Por dónde? Nos ha detectado el Mr. X Lo oigo andar pero no lo veo Ah, míralo por allá abajo Bueno... Está bastante lejos de nosotros Ah, sí He abierto ese atajo ¡Hostia! ¡Mirazo de asqueroso! Mira que... No me había acordado que se había levantado Es verdad ¿Qué hacemos? Lo matamos Para recuperar el cuchillo ¡Oh no! A ver... Dame mi cuchillo, hombre Pesado El demonio Bueno, hemos hecho bien en llevar el cuchillo Vamos a nuestra zonita segura Acá está Creo que aquí no entra Creo Vale Vamos a... Creo que... He cometido un fallo, no... Ah, vale, no... Este da igual revelarlo o no... Nada, nada Este... Nos da la contraseña DCM para la taquilla del tercer piso Así que... No hace falta ni revelarlo Vale, pues como tengo muy pocas balas de revólver Creo que lo voy a dejar Voy a coger... Y voy a coger... A ver, a ver... Dónde está... Esto... La ametralladora... Cogemos el silenciador... Y... Las balas... Y... Las balas... Y... Lo ordenemos esto... Si, yo creo que... Que bien, ¿no? Voy a pillar esto para llevar una cura... Si acaso... Y esto... Vale... Mmm... Si... Llevo la... Ametralladora o... O la pistola... Espera, no... Ya que estoy voy a... Combinar... Voy a llevar la pistola esta que cogimos... Voy a fabricar balas... Cargador... Si las combinamos ya las piezas... Combinar... Esto con esto... He ocupado los huecos... Es lo malo... Pero bueno... Le da precisión... Cominar esto con esto... Vale... Ahí... Si, voy a guardar... Voy a reservar la ametralladora para otras partes... Del juego... Y... Voy a combinar... Pólvora grande... Me hubiera gustado tener otra grande... Pero bueno... Voy a ir así con estas... A ver... Vamos a crear unas cuantas... Combinar... 26... Combinar... 12... Creo que con estas... Para la parte a la que quiero ir ahora... Bueno... A la que quiero, no... A la que tenemos que ir... Estaremos bien con eso... Vale... Que... Vamos... Vamos... examinar... Abrimos el componente... examinar lo volvemos a abrir ya los tenemos a ver, tenemos que hacer el puzzle usar y usar ahora a ver cómo era esto a ver si me acuerdo esta tiene que ser así obligatoriamente a ver cómo así 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 tiene que salir por aquí más o menos lo daremos y a cubierto bien esto debería estar ya resuelto hombre ahí, ahí buena, buena ha sido rapidito esa es la forma que teníamos que conseguir así que que tenemos por aquí luego solo tenemos la tarjeta y nada más para coger la cogemos hola me alegro de verte Claire tenemos asuntos pendientes ¿dónde está? lo tienes cerca lo verás ¿sería está bien? por ahora te juro que como la toques niña estúpida si no hubieras perdido eso te dejaría marchar tranquila Sherry pronto acabará todo bueno, bueno se han puesto las cosas interesantes ahora estamos en un sitio bastante tenebroso y tenemos el control de nuestra pequeña amiga Sherry así que creo que es el momento ideal para cortar esta parte dejando el suspense así que si os ha gustado suscribiros dad like y comentar lo que queráis nos vemos adiós